Siempre que usted esté trabajando para una causa que vale la pena, una causa que va a traer beneficios para usted y para los que lo rodean, siempre que usted esté haciendo algo productivo para su vida, para la sociedad, y lo que es mejor, hacer la voluntad de Dios, siempre va a tener detractores, siempre se va a encontrar con personas que van a estar en contra de lo que usted está haciendo por el simple hecho de que usted es una persona diferente. Eso es lo que nos pasa a nosotros los hijos de Dios, es que muchas veces no somos bien vistos por la sociedad porque no vamos de acuerdo a lo que ellos profesan, porque nosotros sí, para la gloria de Dios tenemos principios, principios que han sido inculcados por la palabra de Dios, principios que han sido inculcados en nuestra vida y los ponemos en práctica gracias a que el Espíritu Santo de Dios nos da la capacidad de poder hacerlo, porque la Biblia dice, como lo he predicado en reiteradas ocasiones, que nosotros estando en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas que nosotros hacíamos quedaron en el pasado, fueron perdonadas y ahora todas son hechas nuevas. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña, la Biblia nos advierte y la Biblia nos consuela para este tipo de situaciones que se nos van a presentar en la vida, porque muchos de nosotros hemos sufrido persecución por el simple hecho de profesar a Jesús, por el simple hecho de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, pero que esa persecución sirva de gozo, porque significa que estamos sufriendo por la causa correcta, por la causa de Jesucristo y sin duda recompensa tendrá. Yo le invito a que se vaya conmigo para el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 18 en adelante. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y la letra dice, Queridos hermanos, es bien claro en decir que la luz no tiene ninguna relación con las tinieblas, obviamente nosotros estamos en Cristo por la misericordia de Dios, no es para vanaglorearnos, es para glorificar a Dios porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero lamentablemente hay mucha gente que todavía vive en tinieblas y que somos los responsables para nosotros sacarlos de ahí, ¿cómo? Mediante la prédica de la palabra de Dios, mediante compartirles el Evangelio y orar por ellos. Dice la palabra, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Querido hermano, si a usted lo aborrecen porque predica la palabra de Cristo, si a usted lo aborrecen porque es Hijo de Dios, si a usted lo aborrecen porque hace el bien, no se preocupe porque no lo están aborreciendo a usted, están aborreciendo a aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, aquel que nos envió a predicar el Evangelio y a dar testimonio de que Él cambia y transforma la vida del ser humano. Pero dice la palabra, si el mundo os aborrece, es decir, aquellos que viven en tinieblas, lo cual me dice a mí que en ningún momento va a ser correcto que nosotros aborrezcamos a otras personas y mucho menos los que formamos parte del cuerpo de Cristo nos aborrezcamos entre nosotros mismos. Tenga mucho cuidado porque es la labor del diablo meter división en el cuerpo de Cristo. Usted y yo no debemos caer en esa trampa. Nosotros podemos ser aborrecidos por el mundo porque el mundo no conoce de Cristo. Pero nosotros los que conocemos a Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos aborrecer a nadie. Lo único que nosotros podemos aborrecer son las obras del mal, pero no entre nosotros mismos. Y dice la palabra más adelante, en el versículo 19, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es que, amados hermanos, nosotros somos llamados a marcar la diferencia. No se preocupe si alguien lo aborrece por ser un hijo de Dios, por ser cristiano. Tenemos que sufrir las consecuencias, tenemos que sufrir las persecuciones, mejor dicho, de ser una nueva criatura, de marcar la diferencia. Pero si usted y yo estamos sufriendo por la causa de Cristo, glorifiquemos a Cristo. Porque eso confirma que nosotros somos hijos de Dios. Eso confirma que Cristo ha hecho algo en nuestra vida y por ende el mundo nos aborrece. Pero tengamos mucho cuidado de dar un buen ejemplo, de dar un buen testimonio, de ser personas justas, de ser personas sinceras, de ser personas con buenos modales, de ser personas, amados hermanos, con buenos principios, que alaben la gloria de Cristo, que alaben o que hagan que las personas vengan al conocimiento de Dios. Queridos hermanos, no se preocupe si el mundo los aborrece, porque significa que están haciendo las cosas bien. Que Dios me los bendiga. Singamos adelante. Dice la palabra que somos bienaventurados cuando somos vituperados por la causa de Cristo y cuando digan toda especie de mal contra nosotros, mintiendo. Así que, amados hermanos, adelante la orden de nuestro Dios. Adelante la orden del Señor. Siga alumbrando allí en el lugar donde usted está. Siga sirviéndole al Señor. Siga firme. No retroceda. No desmaye. Por favor, que no le tiemblen los pies. Que no le tiemble el pulso para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo está a las puertas. Que Dios les bendiga.